Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La entrevista sobre la serie de Manet cabreó a los fans. La serie, que continuó protagonizada por Alil Ibrahim Ceyhan y Sla Turcolu durante dos temporadas, luego atrapó a Nana y Alil en los papeles principales. Después de la partida de Sla, Nazmiye Ilmaz decidió continuar con la serie y quiso negociar con Emanet por un precio bajo. Aunque Nana, nacida en Georgia, no es actriz, interpretó el papel principal en la serie Emanet. Logran superar los esfuerzos de Silas y Alil. Los fanáticos de Alil están muy molestos por este problema e incluso los fanáticos de Sila están expresando su enojo. En este artículo escrito sobre Nazmiye Ilmaz y su amiga georgiana, solo elogia y habla de Nazmiye como la heroína del Trust. ¿Ninguna mención de Alil? Con solo octubre del 15 minutos de tiempo al aire y Emanet vendido en 40 países, ahora a Yaninas se han convertido en un papel secundario. Las temporadas 3 de Manet no tuvieron éxito. Ningún país la compró y la temporada 2 se transmitió en la televisión digital con la foto de Sila y Alil, debajo del título. Ni siquiera está a la venta en Canes porque fracasó. Onlinas anuncia el mismo cartel del inicio de temporada. Gracias a la química y la actuación profesional de Alil y Sila, las temporadas 1 y 2 de Emanet ganaron reconocimiento internacional y se vendieron en 40 países. Una actriz fallida con una serie fallida de la temporada 3 arruinó a Emanet al comprar el papel principal solo, porque quería ser Seeger Barra Diagonal Sla con Alil y Nana. Ambos trabajos ofrecieron depósito en garantía durante dos años. Nana es solo una actriz barata y siempre será recordada como la actriz fallida que destruyó la fundación. Muy respetuoso no solo con Alil y Brahim Ceyhan sino con todos los fanáticos de la serie que vieron la temporada 1, la temporada 2 e incluso la temporada 3. Has reducido el éxito de la serie a este nivel, no esperamos nada más, este es tu terreno de juego, puedes hacer lo que quieras y hacer que cualquiera escriba lo que quieras. Todo el mundo sabe que la serie es famosa por Sila y Alil, que Nazmille destruyó una obra maestra copiando y pegando y que no es actriz. Estos perdedores saben la verdad, pero no pueden aceptar la verdad. Es solo una burla para la gente. Perdió su dinero, su reputación y el respeto del público, así que que ésta sea su recompensa por arruinar una gran historia. Es muy molesto e inquietante cuando uno recibe elogios por el arduo trabajo de otro. Esto debería servir como una lección. Lo siento por Alil, pero lamentablemente es un resultado bien merecido. Alil también tuvo que ir con Sila. No podría brillar aunque quisiera. El mismo escribió el final. Fue Seyam quien confió el fideicomiso. Por supuesto, quiere ganar valor con su gran inversión en esta racha fallida. Pero lo que pasó le pasó a Alil. Aunque Alil y Brahimi Esla se hicieron famosos como pareja de celebridades, fue Nana quien más se benefició de este éxito. Los derechos de Alil y Brahimi Esla seguidamente serán premiados por sus fanáticos como un éxito con los diversos proyectos que han realizado en el proceso. Al igual que con Sila, habrá nuevas puertas y futuros éxitos para Alil después de Emane. Pero el tiempo dirá que pasará con Nana. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.